¿Estás filmando? ¿Estás filmando esto también? ¿Y esto también? Muy bien. Bienvenidos al canal de youtube. Hola Lola, ¿cómo estás? Todo bien. Muy bien. Nosotros trabajamos y nos divertimos como corresponde. Y hoy vamos a hacer un vídeo muy importante de una técnica extremadamente difícil y muy popular. Y este vídeo lo hago porque, como le dije a Lola y al cameraman, que cuando busqué y ideas, cosas para venderles a ustedes, digo, puse cómo hacer sit-ups, para reírme nada más, y encontré un vídeo que tiene 9 millones de personas que entraron para ver cómo carajo hacer sit-ups. Y dije, what the fuck? Digo, bueno, vamos a ver cómo hacer sit-ups, pero bien hechos esta vez. El sit-up, el abdominal, uno de los abdominales más comunes, como charlábamos con Lola, quizás uno de los ejercicios que más se hicieron en la cuarentena. Y es más, uno de los más populares del mundo cuando la gente es, mira, representativo en el imaginario, colectivo de las personas, quizás por antonomasia se podría decir que el sit-up es el ejercicio de core número uno, ¿no? A ver, entre los entrenadores vamos a hablar de quizás hacer una plancha, ¿no? Pero la gente dice sit-up, abdominal, mostrame, a ver, mostrame tres, a ver, tres distintos, ¿eh? Yo no te digo nada. Tres distintos. Eso. Bien, molita, ¿y qué más? Bien, perfecto. Tres versiones que podés haber visto que hace la gente en su casa, ¿sí o no? Bien, muy bien. Ahora, el tema es que dentro de este ejercicio que parece fácil, de que parece inocuo al momento de ocasionar quizás daños en una persona, quizás por cantidad excesiva de repeticiones o el hecho de quizás usarlo en circuito, buscar velocidad, podemos estar haciendo mal el ejercicio y un montón de errores que sí pueden ser lesivos. Recuerden que trabajar el core, la zona media, uno trata de trabajar lo que es la estabilidad, ¿bien? La protección y la transferencia, ¿bien? Este ejercicio no trabaja todas esas funciones. Yo lo que quiero trabajar cuando trabajo el core y la zona media, en realidad, es no generar movimiento, no es generar movimiento, ¿se entiende esto? Por eso la rueda abdominal, el press palos y la plancha son muchos mejores ejercicios que por no hacer sit-up. Ahora, mostrame un error muy común cuando se hace el sit-up. De vuelta. ¿Qué sería eso? El uso excesivo de la cervical o el cuello. Es más, si ustedes se fijan, por lo menos ella exageró el movimiento con la cabeza, pero no hizo algo todavía más horrible, que es utilizar las manos para jalarse de la cabeza para poder hacer el ejercicio. ¿Bien? Otra vez más. Se jalan desde el cuello. ¿Bien? Ahí nomás. Esto es horrible, horrible, totalmente detestable y no lo tenemos que hacer por varias razones. La mayoría de la gente ya tiene síndrome cruzado anterior, que es una postura de estar todo el día sentado en la computadora, que los hombros están hacia adelante y la cervical también está en esta posición. Entonces ya tienen problemas en lo que es la cervical, ya tienen muchísimas veces rectificación cervical, dolores de cabeza, muchísimas molestias asociadas con esta posición. Si nosotros nos ponemos a hacer sit-ups y empezamos a jalarnos del cuello de esta manera, con las manos, exagerando, vamos a terminar todavía con más problemas, con más dolores y molestias. Entonces, desde ya, para poder corregir esto, tenemos que considerar que la cabeza debe estar neutra y a veces lo que recomiendo es dejar los brazos al frente o al costado. ¿Bien? Y hago el ejercicio. ¿Bien? Trato de mantener la vista neutra y los brazos al costado para evitar jalarme con el ejercicio. Ahí nomás. ¿Bien? Eso puede ser una corrección. Ahora, lo que trato de enseñar cuando hagamos el sit-up también es que los pies siempre tienen que estar fijos, pero de manera natural. No me los tengo que anclar yo. Porque cuando los anclos, es mucho más fácil el ejercicio, ¿no? El abdomen, si yo te lo sostengo. Es mucho más fácil esto. ¿Bien? Pero lo que pasa es que voy a empezar a jalarme utilizando el psoasiliaco y yo no quiero esto. Yo lo que hago para una persona enseñarle a corregir y que me haga un lindo sit-up que trabaje bien la zona media es, Lola, lo que yo quiero que hagas ahora es, vas a hacer el sit-up, pero vas a concentrar en intentar, mirá, en intentar enroscarte. Yo quiero que sientas la musculatura activándose despacito. Empezá a enroscarte desde acá. Enroscate. Enroscate, enroscate, enroscate. Eso. Y volvé. No hace falta que se levanten hasta arriba de todo. Más despacio. Enroscate. Ahí va. ¿Se siente diferencia? Sí. Muy bien. Ahora, escucha esto. Me enrosco cuando subo y cuando bajo, ¿qué hago? Me desenrosco y me estiro la espalda y apoyo la espalda por completo. Va. Me enrosco y ahora me desenrosco. Excelente. Y bajo. ¿Se ve la diferencia? El control de la diferencia mucho mejor. La mayoría de la gente que hace. Sube de un entirón. Hácelo mal con los brazos en la espalda. En el cuello. Jala. Te sube de un entirón y cuando baja, ¿saben lo que hace? Se deja caer para rebotar. Hace eso. Y vuelve a subir. Se deja caer. ¡Bum! Y vuelve a subir. Eso está mal. ¿Bien? Entonces, cuando hagamos un sit-up, lo que quiero que hagamos es un ejercicio con más control. Siempre tratando de trabajar la zona media, prestando atención a no utilizar el cuello, a no jalarlo con los brazos y a no levantar los pies en ningún momento. ¿Está bien? Ahora, otra cosa es que puedo darles, como se llama butterflycita, pongo los pies juntos acá. ¿Bien? Que esto también me va a permitir, me va a hacer más fácil no levantar los pies por la posición. Y con las manos hacia adelante, trato de tocar adelante de los pies. ¡Ah! Pero enroscándome, Lola, ¿eh? Sin tironcito. Es mucho más difícil. ¿Bien? No hace falta que me pare inclusive todo. Va. Es excelente. ¿Bien? Me enrosco. Cuidado con el cuello. ¿Bien? Entonces, siempre es algo que hay que corregir, que uno tiene al principio, mirá, déjalo neutro. Y ahora, levantate. Neutro, neutro, neutro. Y enroscate. Ahí va. Ahí nomás. Si llegas hasta ahí, baja. Está perfecto. Pero ¿sentís la contracción en el abdomen? Sí. Va de vuelta. Ahora es más. Parate. Miri, miri, miri. Parate, parate. ¿Sentís contracción en el abdomen acá? ¿Acá parada? ¿Sentís? No, acá no. Y bueno, ¿para qué querías entonces llegar hasta ahí? Porque hay un descanso. O sea, hay un descanso. Es como quedarme con la barra acá en el pecho. ¿Se entiende esto? Pierdo lo que es la tensión muscular. Va de vuelta. ¿Bien? Busca la tensión. Mantener la tensión. Busca, busca, busca la tensión. Y volvé. Perfecto. Ahí está perfecto el ejercicio. Es el range of motion o rango de movimiento. ¿Bien? ¿Alguna duda o consulta? ¿Algo para acotar? No. Muy bien. Entonces, cualquier duda y pregunta me lo dejan en los comentarios y les mandamos un saludo grande a todos. Gracias por ver el video.